¿Qué es el decreto nacional? El decreto nacional estableció la incorporación del cupo laboral trans y travesti, cuando digo trans, hablo de transgénero y de transsexual, por eso es travesti y trans, y es cupo laboral dentro de lo que es la administración pública nacional, o sea, dentro de lo que es el empleo público. Este decreto, la sanción de esta norma, es sin lugar a dudas el logro del movimiento, como vos decís, de todas aquellas personas involucradas con el tema y que son minoría y que lamentablemente muchas veces no son escuchadas. Son personas que sufren históricamente la estigmatización de la sociedad, la criminalización, ¿sí? Y en cierta manera no han podido acceder o en muy poco porcentaje, se estima que el 18% de toda la población trans y travesti puede acceder a trabajos formales. El hecho de no poder acceder a trabajos formales hace que tengan que realizar otros trabajos que terminan siendo criminalizadas y asesinadas, porque este número es lamentable, pero la edad promedio de vida de una persona trans o travesti es entre 35 y 40 años. Nada más que no nos enteramos, pero son números, la verdad es que te dan cachetadas cuando los lees o cuando los escuchas. Entonces, fruto de este movimiento, esta demanda ha sido logro, sin lugar a dudas, de esta gente, apoyada por algunos diputados que en consonancia han ayudado a armar el decreto y que el Poder Ejecutivo esta vez no hizo oídos sordos al reclamo y saca este decreto. Lo interesante es el decreto más allá del cupo laboral que el grupo de personas o de asociaciones travestis y trans prefieren hablarlo como decreto de inclusión laboral y no de cupo, porque dicen que lo importante no es en realidad este 1%, sino la inclusión laboral de estas personas y en condiciones formales, porque obviamente el decreto requiere que sean contratadas bajo alguna de las modalidades de contrataciones del empleo público. Acceder a un empleo, como todos sabemos, más un empleo que esté en cierta manera registrado o un empleo público, implica que las personas tengan posibilidad de acceso al sistema de salud, que muchas veces quedan por fuera del sistema de salud y por eso también quedan excluidas. Además de la posibilidad de acceso al trabajo y al sistema de salud, tienen acceso a las capacitaciones y a la educación. De hecho, un punto fundamental y que nace también un poco del estudio de las necesidades de este grupo de personas es la cuestión de que no sea un impedimento para la contratación el hecho de que estas personas no tengan terminado el secundario o la primaria, o sea que el hecho de no tener instrucción no sea un requisito de exclusión para el acceso a la administración pública y esto tiene un sentido. Y el sentido es que, un poco teniendo en cuenta esta estigmatización social e institucional que hay con respecto a estas personas, hizo que muchas veces queden por fuera del sistema educativo. Entonces, si quedaron fuera del sistema educativo, no pudieron terminar sus estudios y esto no puede ser un impedimento a la hora de contratarlas. Eso sí, una vez que ingresan, le exigen a la autoridad de aplicación el control de que estas personas puedan terminar su instrucción. O sea, que puedan terminar la primaria o el secundario también o concomitantemente con el trabajo que estén realizando. También, otra aclaración de la ley o del decreto en este caso, tiene que ver con que no se produzca el cese de otros empleos públicos por la incorporación de personas trans o travestis. Es decir, no es que voy a despedir a algunos para incorporar a otros, porque eso también a veces puede ser hasta utilizado como una estrategia, pero no, no es así. De cualquier manera, siempre el recambio y la rotación o las reservas de los puestos es constante. O sea, que esto no va a ser una excusa o un motivo por el cual no insertar laboralmente a estas personas. Y esto es recién el comienzo. Es una conquista, pero es un comienzo. Esto va a promover, sin lugar a dudas, que empresas privadas también generen la misma situación, que se dicten leyes para que en los empleos de relación de dependencia se pase lo mismo, que las provincias adhieran a esta ley nacional y hagan exactamente lo mismo. Santa Fe, por ejemplo, tiene un cupo del 5%. Que los municipios dicten ordenanzas en este sentido. De a poco se van conquistando pequeños derechos, pero siempre en pos de incluir y nunca de excluir. Es un poco lo que vos lo mencionabas recién en la introducción que hacías del tema. Así que, bueno, yo la verdad es que lo celebro. Siempre que se trate de ampliar derechos o de incorporar derechos o de que la gente o las minorías que están excluidas puedan ser incluidas, por supuesto que lo vamos a celebrar y lo vamos a comentar y lo vamos a informar para que, bueno, obviamente que la gente también pueda informarse más acerca de esto. Sí, a mí me entristece mucho esto del cupo, en todo sentido, porque tenemos que aprender a aceptar al otro, tal cual es, a veces por color de piel o porque es mujer o porque es trans o porque es travesti o porque... ¿Cuánto nos cuesta aceptar al otro? Y tienen que haber estas luchas de hace tantos años para que los acepten tal cuales son. Porque a lo mejor son muy eficientes en el trabajo, tan o más eficientes que los que nos consideramos normales. Pero en definitiva es tan difícil aceptar al otro en su condición que estas leyes son beneficiosas y creo que, como decías bien, es un avance en la sociedad, ¿no? Es un avance hacia una sociedad más igualitaria, hacia una sociedad más digna para todos. En realidad tiene que ver con esto, es decir, todos somos personas, todos somos seres humanos y merecemos tener los mismos derechos y las mismas condiciones dignas de vida y derecho a acceder a nada más y menos que al trabajo. Muchas veces, reitero un poco este tema porque no es menor y la verdad es que podríamos estar hablando un mes entero acerca de esto, pero muchas veces son criminalizadas también. porque se ven obligadas a realizar trabajos que no son formales y que eso obviamente implica cierto desprecio por parte de algunas instituciones y que más allá de que estas asociaciones luchan por que esto ya no exista o desaparezca, la realidad es que sí, está vigente y de a poco hay que empezar a abrir puertas y abrir caminos para estas personas que no solamente tienen que sufrir toda una sensación de cambio en lo personal, sino que encima se encuentran con una barrera social cuando logran decir quiénes quieren ser, ¿no es cierto?, en esto de la identidad autopercibida porque tenemos una ley de identidad de género que es súper interesante y que la podemos hablar el próximo micro.